Ruego al tiempo, aquel momento Y que mi mundo separado Y que mi mundo separado Solo para revivir Y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Y tengo ganas de hacer aire Y me respires como siempre Y yo le he atreví Y es muy difícil Diríte que si te atreví Y osņem no se o よies Y el que te està Y es tan grande Cienciasicasicasicasicasicas de Salkat Y abatto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!